Y hoy nos movemos al otro lado del mundo con unos Singapore noodles que preparará el chef Jonathan Cruz que está aquí conmigo. Hola Jonathan, ¿cómo estás chefito? Muy bien, feliz de verte y sobre todo de ver todo lo que trajiste hoy para este super plato. Cuéntame. Bueno pues esto es un plato que se come mucho en la comida china, el restaurante chino. No es un plato de Singapur exactamente, pero si se come en la cocina china, viene influenciado por el curry, por las especies aromáticas que se usan mucho en esa área de Singapur, Malasia, Tailandia. Aunque es un platito que lo pueden preparar en su casa, ya que se consiguen los fideos de arroz, los pueden conseguir en el supermercado, como siempre he explicado antes, en cualquier tienda asiática también pueden encontrarlo. Vamos a comenzar, en la receta vamos a utilizar tres proteínas, camarón, cerdo y steak. Pues para comenzar, ya yo tengo el huevito batido por aquí, porque lleva revueltillo. Vamos a hacer un poquito de revueltillo. Esto promete, esta receta. Espera, que esto caliente bien por aquí un momentito. Me encanta lo de las tres proteínas, porque me fascinan las tres. Cerdo, camarones y steak. Vamos a ir cocinando el huevito. Una vez, supone que eso es un sartén bastante caliente, aquí todavía le ha faltado un poco, pero ya empezó. Vamos a añadir por un ladito el cerdito que vamos a estar utilizando, vamos a añadir también el steak. ¡Guau! Todo se puede preparar en el mismo sartén, ¿ok? Así que... Yo no hay problema porque todo va para el mismo lado, ¿verdad? Super. A ver. Un platito para el que le gusta el curry, super fácil de hacer en su casa. Para añadir dos camaroncitos. Dos camaroncitos, porque está ahí tres pedacitos de cerdo, tres de steak, el aceite, el revueltillo. Y bueno, el huevito viene todo de ellos. Aquí va a añadir un poquito más de aceite. Ajá. Y ahí está el sofrito, que es un sofrito asiático. Se compone de ajo, jengibre y cebollín. Tiene un toque de vinagre y lo demás. ¿Y eso lo preparaste tú? Sí, sí. ¿Eso es casero? Ok. Está buena la cosa. Mira para allá, con ese tanín que parece eso del sartén. Un poquito de aquí. Ahora sí que todo haga un saborcito. Para también, aparte, lleva un poco de vegetales, que es cebolla y pimiento mezcladito. Se lo va a añadir ya desde ahora. Mucho color en ese plato. Y lo vamos a reservar aparte. Aunque una vez lo cocinemos, lo vamos a poner a un lado, ¿ok? Para mezclarlo, luego que cocinemos los fideos. Bueno, la carne no la voy a llevar a overcooked, la voy a llevar como un medium para que aguante más temperaturas. Ok, y aquí tenemos básicamente el stir-fry de los leches sal, porque le vamos a echar soya, le vamos a echar otros sabores más adelante. Así que, por el momento sería, básicamente, la primera parte, cocinar el revueltillo, las proteínas, los vegetales. No sobre cocinar los vegetales para que no se mueran. ¿Qué fue esto que le echaste? Cuéntanos. Bok choy. Es un tipo de repollo chino, es como una lechuguita. La cosa es que este es baby bok choy. Cuando crecen, pues se vende el tamaño de un repollo, de una napa. Es una clase para decir eso. Aparte de eso, se me olvidó echarle por aquí la zanahoria, que ya también la tenemos. Nada, básicamente, estos serían los vegetales, el stir-fry de los fideos. Esto huele de una manera, te estás quedando con el estudio, estás brillando. Gracias, gracias. Me encanta. Y entonces, estoy viendo por aquí fideos de arroz. Exacto, los fideos de arroz se ponen en agua primero. Antes de hervirlo, lo que se hace es, se ponen en agua, soak en agua aproximadamente 15 minutos en lo que ellos ablandan. Ellos por lo regular son bastante, son bien secos, bien duros. Porque cuando tú los pones en agua, lo que tenemos es esto, en el mismo sartén sacamos las proteínas y vamos a añadir un poco de caldo. Porque déjame por aquí buscar un... O sea, que entonces tú lo pones... Aquí está el sombrío. No sé, se ve bien, yo no voy a dejar que se queme. Obviamente no puedo así moverlo como chefito porque no tengo ese talento, pero ahí tratamos. Va y sale una de las proteínas por ahí. Ok. Sí, me pongo creativa. Entonces aquí tenemos ya las proteínas y los vegetales a un lado. Ok, y con un caldo bastante caliente porque vamos a hervir la pasta al momento. Es lo que vamos a hacer. Vamos a cocinar la pasta al momento. Vamos a añadir un poco de caldo. Al sartén para que empiece a hervir. Una vez empiece a hervir... Bueno. Una vez empiece a hervir el caldo, vamos a añadir los fideos. Ok, y lo vamos a dejar evaporar. Ahí está. Bueno, chefito, pues vamos a dejar eso por ahí porque ya mismito regresamos acá a la cocina. En nuestra sección favorita de Prime Bites. Y ahora pasamos con Carlos. Huele, rica. Y continuamos aquí en la cocina de Prime Bites con los inventos deliciosos del chefrito. Oye, chef, esto no es ningún invento tampoco. No, 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 no es un invento. En sí es una receta súper tradicional que obviamente yo acá le añado mi toque, ya sea con los ingredientes más criollitos. Aquí tenemos el echanso frito, tenemos el cilantro, tenemos también la salsa de pato, que es otro de los ingredientes claves que yo tenía. Mira, ya, mira cómo se pone serio. Ayer fue el lunes, el otro día creímos unas papas. Ok. En grasa, en grasa, en grasa. Sí, sí, eso se usa mucho. Querido chefito, este, si no quisiéramos echarle lo del aceite de pato, ¿qué otro aceite podríamos echarle? No, porque esto básicamente es una salsa de pato, en grasa, en grasa. Sí, sí, eso se usa mucho. Querido chefito, este, si no quisiéramos echarle lo del aceite de pato, ¿qué otro aceite podríamos echarle? No, porque esto básicamente es una salsa agridulce. Se le conoce como salsa de pato por tradición cuando uno lo pide. Ah, pero eso es de no, de pato. No, no tiene que ser de pato. Si lo que pasa es que es una salsa agridulce, se compone de plum sauce, se le echa un poco de mirin, que básicamente es un vino de arroz dulce, parecido al sake, pero más syrup y es dulce. Para diluirlos, que sería plum sauce, mirin, un poco de vinagre y un poco de chile molido, que sería el sambal. Y ahí tú creas tu propio duck sauce, ¿ok? Pero para completar la receta, ya tenemos los filos de aquí, como había explicado, le había añadido ya el caldito, lo iba a cocinar al momento. Porque ya evaporó y absorbió, porque ahora mismo están súper más blanditos, y ahí están perfectos, ahí están suertecitos, ¿ok? Y eso es lo que queremos. Pues lo siento, chicas, porque quiere decir que les va a sobrar menos. Aquí le vamos a añadir... Ya, yo estaba celebrando, yo echaré muchas veces de pato. Le vamos a añadir aquí la receta de salteado. Y le vamos a añadir el toque de curry, que esto es curry hindú. El curry hindú lo pueden conseguir también en lugares asiáticos, supermercados. Tiene como quien dice, como un castillo al frente de hindú, como un templo hindú, por decirlo así. Y lleva bastante. Sí, exacto. Y también lleva soya. Ay, qué rico. Es una vueltita de soya. Está el sodio ahí, ¿eh? Le va a añadir el cilantro. Y ahora lo mezclamos bastante bien, ¿ok? Qué bien se ve eso, Dios mío. A mí me encanta como el manejar el sartén con ese estilo. Siempre se hace en un wok, porque el instrumento que se usa para cocinar estos fideos es un wok. Pero en todo caso que no tengan el wok, lo pueden preparar también. Que lo wok es como el sartén ese, en forma de bowl, bien profundo. Que se ve más fácil para hacer ese movimiento intenso. Es un talento. Es un talento, de verdad que sí. Esa es realidad práctica. Por eso yo no me atreví ahorita. Yo dije, a mí se me cae ese. Ok, pues ya aquí lo tienes bastante mezclado. Si te gusta más el curry, le puedes echarlo. Vamos aquí a platearlo para explicar la decoración. Tiene las tres proteínas, tiene los vegetales. Vamos aquí a escogerle algunas de las proteínas que se quedaron en el sartén. Y a diferencia de la pasta italiana, no queda, o sea, la pastita italiana se baña luego en sales aquí. Y los fideos quedan como un poco más secos. Sí, depende del tipo de fideo, porque está también el patay, que también es otro tipo de fideo así medio asiático, en cuestión de que queda por esa área, que también se hace con salsa tamarindo. Y no quedan tan mojados, quedan más secos por este, si este queda bastante sequido. Un curry. Aparte de eso, le vamos a añadir un toquecito de sísami, siempre le he hecho sísami, a mí me encanta el sísami. Vamos a ponerle un limoncito, le vamos a ponerle un micro cilantro, espérate. Ponerle la salsa de pato en el restaurante, yo se la pongo aparte. Este es un plato que lo pueden conseguir también en Chivo, así que si gustan, ahí lo pueden saborear. En Chivo o en la calle Loíza. Chivo o en la calle Loíza, al lado del Money Express. Tienen un día especial de sushi, ¿verdad? Sí, bueno, yo tengo sushi todos los días, pero los jueves tengo los shirashi bowl, que son los bowls de sushi. Es como comerte un sushi, pero dentro de un bowl. ¿Entiendes? Que no tienes que comértelo con los palitos, como quien dice, si fueran piezas de sushi. Y este no hay muchos días de este plato. Vamos a pedir cuando sea. Ah, no, este lo tienen todos los días en el menú y esto fue el mismo. Exacto, este está todos los días. Y aquí el como sirve tan perquisito, mira bien poquito lo que sirve, ¿verdad? Ahí tenemos el platito, porque es súper sencillito, súper aromático, súper rico de todo. Y se lo puso al frente a mí. Ay, entonces, yo cara de glotona. Ok, que lo disfruten. Bueno, Chef Jonathan Cruz, muchísimas gracias. De Chivo a la cocina de Primetime. Siempre nos trae unas recetas maravillosas, llenas de ingredientes exóticos para aquellas personas que aman las artes culinarias en casa, que se aventuren a probar algo nuevo y nosotros aquí en el estudio siempre gozamos con sus creaciones. Bueno, amigo, y si usted quiere ver nuestro programa a cualquier hora y en...